Miren, Airport Fashion Como lo vio, es su drama favorito No sabemos cuál, pero alguno favorito Lo trae todo, el zapato de tacón La de esta de cuadritos El día de hoy venimos a grabar al aeropuerto Queríamos grabar Airport Fashion Y hoy que tuvimos tiempo, pues nos dimos un rollo Como les había dicho, una vez Yuna Que hizo un video de Fashion con nosotros Los cedores iban a estar muy de moda Esta señora trae el pantalón que está muy de moda Y es un pantalón de piel, eh Ah, perdón, no es señora Me ve muy poca, muy poca moda el día de hoy Ella trae como Ya estamos en primavera, me voy a poner mi short, mis mallas, mis tacones Este chavo trae un saco, abrigo, padre La verdad, me gustan ese tipo de abrigos Pero él no tiene porcelana No, es que a lo mejor porque está encorvado en su teléfono Ese señor me cae bien, por cuarentón Aunque hace rato lo vi en una revista y no se veía tan bien Hola pedacitos de kimchi Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y el día de hoy les vamos a enseñar cosas muy famosas Exactamente, el día de hoy vamos a probar unas botanas japonesas Vamos a empezar cada quien con nuestra bebida Diana escogió mi favorita en afán Que se llama Calpis Y es como un jugo de Calpis Como si fuera un refresco sin gas de Yakult Más o menos Me gusta el Yakult la verdad Pero no sé si es el Calpis, me gusta tanto No sé exactamente de qué está hecho Siempre me hago coger e investigar Pero es lo más rico, no lo venden en Corea Y no lo he encontrado nunca Siempre que vengo tomo todo lo que pueda No, lo más parecido en Corea es uno que se llama Minicase Pero no es rico Y yo escogí una falta de melón Que se ve muy padre Porque aparte es una latita Es que además el melón es muy característico del Japón Tienen muchísimas cosas de melón Melón soda Luego tenemos un eclair de té verde Está relleno de té verde Los eclairs me gustan mucho en general Entonces pues ya saben A donde pones el té verde Vamos a probar el eclair de té verde Yo voy a probar un pastel de chocolate Es que saben qué En 7-Eleven de aquí Bueno todas las tiendas de Japón De conveniencia Como los oxos y eso Tienen cosas súper ricas Y en especial en Japón Venden pan súper rico Entonces Corea es malísimo para el pan Pero Corea es lo máximo Japón Sí, aquí tienen que comprar pan y eso Sí, y además compramos algo bien padre Unas exo chips No pueden creer que es como el grupito feo Pero miren, tan, tan, tan Son como de caldo de camarón Como de caldo de camarón con chile y limón Exacto Ah, además no son ni lo que compramos para acompañarnos Ah, y para acompañarnos Porque obviamente ya saben cómo son Compramos Cristal Salsa picante La pareja perfecta En realidad Es de Nueva Orleans Y ahora tenemos una de mis más favoritas en todo Japón Tan, tan, tan Melon pan Pan de melón también Exacto Se llama pan de melón Pero aquí le dicen meron pan Ya saben porque no pueden pronunciar la R los japoneses Entonces no te digo la L Bueno, confunden el R Entonces le dicen meron pan En lugar de melón pan Y son más o menos como las conchas bimbo Pero no sé, saben súper ricas Saben ricas O más padre que hay Se saben como a melón Es como una combinación del melón Que conocemos como el melón chino Que es el verde Y el anaranjado que venden en México Digamos Es una combinación Y que es como, no sé, un sabor súper rico Y también compramos unas Oreo Oro, pero están rellenas de té verde Ah Ya saben que aquí todo lo hacen de té verde Vamos a buscar unas papas de té verde Vamos a probar las papas primero, a ver No sé qué es esto de rilakuma que traían Trae como un cupón de rilakuma Ah, open ¿Qué tal que gané algo? Un millón de rilakumas Ah, algo de line y rilakuma dice Oh Dios, si tan solo supiera hablar japonés Escanea lo conmigo No, no Déjame ver las papas Uy Huele súper rico A ver, la salsa A ver, pruébalas A ver, pruébalas Vamos a tomarlo por igual Chips Me voy a llevar pelita a Corea Música Ay, son súper picantes Son como Como mañuelitas picosas así Padre Oh Japón, amo tus botanas Música Nada más tengo que comer papas picantes Papas picantes con salsa que le llaman Sabe a Fanta sabor rojo. Sabe a sabor rojo, muy gaseosa. Sabe a melón, decepción. Oye, no pedimos limón. Pero hay que hacernos unos dorilocos, unos exo chips locos. Oigan, estas papitas son ricas. Corea, ¿por qué no haces papas así? Corea pesta en su botana. Es que son totalmente diferentes. A los coreanos nadie les enseñó a hacer botanas. Ya vieron nuestro video, ¿no? Vamos a ir también a un 7-Eleven y a unas tiendas de conveniencia también en Corea para que vean y puedan comparar el tipo de productos que tienen. Vamos a probar el pastel de chicalcá. Porque no puedo esperar. Miren. Por el precio que costó 180 yenes, que son como 2 dólares más o menos. ¿Y qué veces está? Está bien. Bueno, eso es todo por ahorita. Gracias. Gracias.